Bien amigos, un saludo para todos. Vamos a iniciar nuestro análisis de la semana de YouTube. Como siempre, habíamos estado unas semanas ausentes por temas personales, pero ya están resueltos. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es revisar. Fijémonos aquí el US dollar, que es un movimiento alcista bastante, bastante claro. El precio retrocede a la zona, no alcanza a venir hasta el fondo y empieza nuevamente un movimiento alcista. O sea, aquí vemos que el dólar se está motivando a empezar a subir. Luego tenemos el euro dólar. En este caso, vemos como el precio entra al order block, no alcanza a llegar al punto de control. Y si trazamos un Fibonacci, en lo que es la última corrida, desde el punto alto hasta el punto bajo, vemos que ni siquiera alcanzaba a llegar al 61.8. Razón por la cual, pues no me atrevo a tomar entradas aquí bajistas. Espero más bien a que el precio nuevamente se acerque a esta zona. Va a tomar tiempo, sí, total. Se acerca a esta zona y de aquí me gustaría ver si toma liquidez para empezar a vender. O sea, que por el momento no hay nada. Si ustedes ven lo que yo siempre les digo, de alto a bajo, el precio ahorita se encuentra en el punto medio. No me interesa absolutamente nada el euro dólar. Una de las cosas más importantes que ustedes tienen que revisar siempre es que no necesariamente al momento de yo hacer un análisis tengo que hacer una entrada. Este es un error muy frecuente. Uno de los errores más frecuentes es que yo vengo, analizo el euro dólar, por ejemplo. Y lo estoy viendo aquí. Está en un punto entre este es el punto alto, este es el punto bajo, este es el punto intermedio. Y sin embargo, a pesar de yo estar viendo esto, busco forzar una entrada. O sea, busco siempre tratar de entrar al mercado. Y eso es un error muy frecuente. Recuerden que la razón por la cual ustedes deben entrar al mercado es porque su sistema se está cumpliendo o se está viendo reflejado en la pantalla. Si el mercado no está cumpliendo su sistema, no se pueden inventar las entradas. No sientan presión de entrar al mercado en todo momento. El hecho de que ustedes estén haciendo un análisis no quiere decir que obligatoriamente tienen que hacer una entrada. O que si su horario de trabajo en el trading es de las 8 de la mañana a las 9 de la mañana, por ejemplo. En esa hora usted sí o sí tiene que hacer una entrada. No, usted lo que sí tiene que hacer es el análisis. Ahora, la entrada se tiene que dar única y exclusivamente porque se están dando las cosas. No le hagan o no fuercen las entradas, que eso es uno de los errores muy frecuentes. Y muchísimas veces terminamos perdiendo trades y terminamos perdiendo dinero simplemente por el hecho de querer hacer una entrada o de forzar una entrada en el momento que el mercado no nos está mostrando lo que nosotros queremos. ¿Listo? Bueno, fijémonos aquí con Libra Dólar. Libra Dólar es la misma situación. El precio viene, toma liquidez, empieza a hacer un descenso. No, no lo esperaba yo aquí, lo esperaba un poco más arriba, no hay ningún problema, sigo con paciencia. Australia Dólar, por el contrario, fíjense cómo. Después de hacer el quiebre, retrocede y arranca, hace un quiebre aquí bastante interesante. Aquí está el quiebre que hace el australiano. Lo voy a pasar para adelante. Orden visual, traer al frente, listo. Aquí el australiano va a dar hacia un quiebre. Ahora tengo que esperar el retroceso. Así de sencillo. Retroceso que se puede dar un poco profundo. Fíjense que el precio puede tomar liquidez. Aquí esta vela se pone interesante. Si toma liquidez, podría yo tomar un retroceso. Y después cuando vuelva nuevamente a esta zona de order block, empezar a comprar. O sea que se puede poner interesante en un día como hoy. Vamos a ver si finalmente termina tomando liquidez. Y podríamos tomar posiciones en contra de la tendencia principal. Neoselander Dólar. Una situación muy similar. Rompe y ya empieza a generar un retroceso. Ya aquí vemos cómo tiene poco espacio la zona de order block. Lo que voy a hacer en este momento, como ya salió esto de acá arriba, es trazar el rango fijo. Me marca en esta zona el rango fijo. Está muy cercano de llegar al rango fijo. Y cuando ya se encuentra ahí tan cercano de llegar al rango fijo, puedo buscar una toma de liquidez. Eso es un punto de control diario. No hay problema. Perfecto. O sea que aquí puedo buscar toma de liquidez y empezar a ver si el precio va a empezar a subir. Me parece interesante. Lo voy a marcar. El oro toma liquidez. Lo más probable es que continúe subiendo. Fíjense cómo retrocede nuevamente hasta la zona del punto de control. Me gustaría que en una hora el precio tome liquidez potente. Fíjense que toma liquidez no es muy potente. Aquí el precio vuelve y sube. Es muy importante ver que posiblemente el precio haga esto. Y si bien esta zona ahí toma liquidez, podríamos comprar. Listo. Dollar Yen. Qué explosión del precio hacia las nubes. No tengo nada que hacer ahí. Recuerden que nuestro trading no es un trading de continuidad. No es un trading que a pesar de que vaya rompiendo entonces nos vamos metiendo. No. Nosotros lo que hacemos es esperar siempre ruptura, retroceso y tomar la entrada del mejor punto posible. Eso no se está dando en este momento. Una extensión de estas tan fuerte del precio no me interesa a mí. USCAD tuvo una expansión fuerte. Ahora puede generar un retroceso. No toma liquidez. Y al no tomar liquidez no puedo yo buscar posiciones en contratendencia. Dollar Franco por el contrario. Miren qué interesante se pone. Porque tiene ruptura, retroceso. Toma liquidez en el marco de tiempo diario. Llegando a la zona del punto de control. Me parece súper, súper bueno. Aquí yo normalmente hago esto. Para saber en dónde ha finalizado la vela. Y me voy a un marco de tiempo de una hora. Y en este marco de tiempo de una hora, mire qué bonito. Tenemos un quiebre que ya finalizó. Y vamos a esperar el retroceso. Entonces voy a trazar algunas personas. Las personas trazan el rango fijo de aquí a aquí. Algunas otras personas trazan el rango fijo desde la toma de liquidez. Aquí la vemos. Obviamente me va a marcar acá abajo el rango fijo. Perfecto. No hay ningún problema. Voy a trazar los dos rangos fijos. Es que eso no dice que es que uno solo tiene derecho a trazar uno ni nada de eso. Uno puede trazar los que quiera. Aquí tengo. Entonces, sin problema. Este es punto de control de una hora. Que es el más importante. Ahí está. Y voy a trazar el Fibonacci. De punto bajo al punto alto. Perfecto. Voy a estirar así nomás. No hay problema. Está bien. Y vamos a esperar aquí una toma de liquidez para empezar a buscar compras. ¿Listo? Audecat. Audecat lo tenemos aquí en el marco de tiempo diario. Vemos en el marco de tiempo diario. Viene a generar un retroceso con toma de liquidez. Esto me gusta mucho cuando sucede. Porque el precio no es capaz de superar este movimiento anterior. No es capaz de superarlo. Toma liquidez. Lo más probable es que continúe haciendo un movimiento bajista. Ya hemos tomado varias posiciones en la BDK bajistas. Entonces, podríamos esperar aquí sin problema también que eso suceda. Necesitamos entonces un quiebre bajista. Todavía no se ha dado. Quiebre bajista, retroceso y tomamos posición. Audecat. Audecat. Estamos en movimiento alcista, super extendido. No hay nada. Cadgen, super extendido. No hay nada. Audecat. Interesante. Fíjense cómo el precio viene nuevamente y toma liquidez de este movimiento anterior. Me encanta cuando este tipo de cosas suceden. Quito esto. Toma liquidez. Es una liquidez de la zona. Y no solamente de la zona, sino de la B de la anterior. O sea que me gusta mucho, mucho esta liquidez. Y podríamos estar buscando una bonita posición en movimiento en compra. Lo dejo cercano. Tengo que esperar a que finalice la B de la total. Pero está muy cercano. Eurocat. Rompe. Hay que esperar retroceso. No hay nada. Eurolibra. Fíjense qué bonito. Eurolibra. Tiene una ruptura alcista. Retrocede. Toma liquidez. Lo más probable es que el precio continúe subiendo. Euroyen. A las nubes. Todos los que tenían que hacer algo con el yen se fueron a las nubes. Euro neozelandés. Viene a esta zona. Nuevamente. Toma liquidez. Lo más probable es que el precio explote hacia arriba. Pero no ha hecho un movimiento fuerte. Entonces no tengo nada claro ahí. Libra UD. Rompe. Necesito esperar retroceso para seguir vendiéndole. Falta bastante. LibraCat. La misma situación. Lo que pasa es que ahora tengo que actualizar. ¿Por qué? Porque ahora tuvo una nueva ruptura. Sencillo. Ahora necesito esperar que esta ruptura finalice. O sea que empiece a generar retroceso. Para saber si en esta vela de order block. Que tengo aquí. Esta sería la vela de order block. El precio podría generar un retroceso hasta esa zona. Y entonces más o menos por este precio. Empezará a vender nuevamente. LibraFranco. Uf. Súper, súper interesante. Ruptura. Retroceso. Toma de liquidez. Toma de liquidez de la zona anterior. Me gusta mucho esto. Cuando sucede. Aquí lo tenemos. Liquidez de la zona diaria. No hay problema. Aquí lo tenemos. Y nos vamos al marco de tiempo de una hora. Oh, qué bonito. Qué interesante se pone esto. Fíjense por qué precio tiene ruptura. Retroceso. Si yo trazo el rango fijo desde abajo hasta arriba. Ya me tocó esta zona. El precio intentó explotar. Vuelve. Retrocede a este nivel. Y aquí lo único que necesito es una vela. Con mucho volumen. Que tome liquidez de la zona anterior. Que tome liquidez de la vela anterior. Y una muy buena posibilidad de compra tenemos aquí. Ahora, esa vela todavía no ha sucedido. Fíjense que esta vela toma liquidez de la anterior, pero no tiene más volumen. No es importante. Necesito una que tenga más volumen y que haya tomado liquidez. No, mejor otra voz. Que haya tomado liquidez y que tenga más volumen. Ese es el orden de hacer las cosas. Pero ahí tenemos buena oportunidad. Libra ya en marco de tiempo diario. Lo más probable es que se genere un retroceso potente. No hay nada. Libra neozelandés. Rompe. Se retrocede. Está muy pegadito. Este sí va a estar muy bueno porque forma el patrón M. Tiene absolutamente todo. Es muy importante que el neozelandés CAD vuelva a esta zona. A este punto de control. Y aquí la explosión alcista podría ser muy importante. Tengo todo lo que necesito del sistema. Absolutamente todo el patrón. Tengo la zona de liquidez. La zona de order block. La zona de 78.6. Que toma. No. Esto es una maravilla. Donde se llegue a alguien a tomar liquidez. Tocando el punto de control. La explosión del precio puede ser muy, muy alta. Muy, muy potente. Y hay que tenerla en cuenta. Neozelandés CAD. Neozelandés Y. Explosión alcista. Ahora se viene el retroceso. Bitcoin hacía disparado fuertemente. Ha superado estos niveles. Y es muy interesante lo que puede suceder. Porque hay una explosión del precio. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. Va muy, muy fuerte hacia arriba. Y hay que tener paciencia. Porque cuando se dan estas rupturas en el marco de tiempo diario. Yo estaba esperando que viniera a tomar liquidez un poco más abajo. Lo confieso. Pero ahora que se da la ruptura. Simplemente retroceso. Y compra. Sencillo. No es mal lo que hay que hacer ahí. El USDCOP lo tenemos en 3.775 el día de hoy. Con posibilidades de seguir cayendo. Hasta buscar nuevamente líquides en esta zona. Y de ahí la recuperación tiene que ser. Miren los vacíos que dejo ahí. Balances fuertes en estos niveles. Debe venir a llenarlos en la zona un poco más alta. Vamos a ver cómo se termina de comportar el dólar. Porque realmente la economía colombiana no es tan importante ahí. Es cómo se comporta la economía americana. Y aquí tenemos el euro franco. Que fue una de las posiciones que revisamos con nuestros estudiantes. Que nos pidieron el favor. Compra. Ve. Movimiento alcista. Retroceso. Toma de liquidez. Y después de que toma de liquidez. El precio. Fíjense lo que acaba de hacer. Ruptura. Retroceso. Toma de liquidez. Lo más probable es que el precio continúe subiendo. Muy buena posibilidad de compra aquí. Fíjense. Está preciso para que ustedes hagan una compra. Si la quieren hacer. Podría ser algo más o menos así. Acá. Al final de este el stop. Y el profit a la zona de distribución. Un 2.82. Podemos entonces. Aumentar un poquito aquí. Para que lo de 3 a 1. Es un 3 a 1 perfecto. Y tenemos una buena posibilidad de euro franco. Listo. Recuerden. Por favor. Suscríbanse al canal en este momento. Estén muy pendientes. Ya estoy de regreso nuevamente. Después de salir de varios compromisos personales que tenía. Voy a seguir montando contenido. Aprovechen la oportunidad que en este momento están abiertas las inscripciones a nuestro Master Trading virtual. Para que aprendan a hacer esto herramienta por herramienta. Paso por paso. Y que tengan la mentoría mía de por vida. Para que ustedes la puedan aprovechar. Y para todas las personas de Colombia. Muy muy pendientes que el sábado vamos a tener un evento muy importante. Listo. Entonces. Nos vemos ahí. Compartan el video para que más personas puedan aprender. Para que estén pendientes de esto. Y muy pendientes. Vayan a nuestro Telegram en este momento. Y se registran. Porque. Se los debo aquí en el enlace. Para que. No se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludito para todos. Andrés Unida con ustedes. Para mí es un placer. Por compartir todo este conocimiento. Y nos vemos en una próxima. Chao. 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 Chao.